¿Qué es la práctica sacramental? Hay que volver a esto. Cristo parte de aquí. Cuando Cristo coge agua y dice, tirándola en la cabeza, esto da la gracia. Te acaba de decir que todas las aguas del mundo son portadoras de gracia. Casi nada. Casi nada. Tú ves el agua como San Francisco y dices, es preciosa y casta, qué maravilla. Qué maravilla. Y encima si te cae en la cabeza, Dios te entra por ella. Casi nada. ¿Qué es la práctica sacramental? Es Dios. Luego tú coges un pan y dices, pan materialista. Pero Cristo coge un pan y lo abre, tomad y comet, y mirad bien, esto es mi cuerpo. Nada más que la materia. Te ha cogido la materia, te la ha abierto de par en par, de tal manera que los discípulos de Maús, que no habían conocido a Jesús hablando toda una tarde, se sientan en la mesa, Jesús parte el pan, y al partir se les abrieron los ojos y le conocieron. Esta es la definición de la materia. Le conocieron. Y en aquel momento se esfumó de sus ojos. Segundo punto. Se les fue. Porque la materia te remite constantemente a situaciones por aquí, inéditas para cada uno y nuevas para cada uno siempre. La materia, una vez que te embarcas en ella, se te abre como una ventana hacia lo real que es infinito y te lanza a un punto de lo real. Pero, una vez que has descubierto atrás de la materia, este punto de lo real, ese descubrimiento se desvanece como Cristo ante los discípulos. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar en él. Has de seguir a otro punto, y a otro, y a otro, y a otro. Que viene entonces el Evangelio, ¿verdad? Partiendo el pan, se les abrieron los ojos y le conocieron. Y en aquel instante desapareció. Esto es el sacramento. Sacramento que recibes, que te abre la puerta hacia un mundo real, inmenso. Una vez que has llegado a él, se te deshace este mundo para que sigas tu salto. Es decir, que aquel que descubre la materia como sacramental descubre que emprende un viaje y que en ninguna de las estaciones del viaje se puede parar porque la estación final siempre está más allá de la última estación. Buena aventura, ¿verdad? Y añadí al parerraner, y no creáis que esto es para esta vida, esto es para toda la eternidad. La eternidad es este viaje a lo infinito. Y viajes a la velocidad que viajes, como el infinito es infinito, por los siglos de los siglos estarás descubriendo de sorpresa en sorpresa cosas siempre nuevas. Pero la catapulta te lanzó desde la materia. Tu punto de partida es aquí. Desde aquí no se parte. De aquí se parte. Bueno, ya tenemos, creo, lo difícil dicho. Esto era difícil porque hay que vencer una rutina, o una inercia, mejor, que se llama el materialismo que nos invade a todos. Ya lo verán ahora en la última parte, en la segunda parte cuando hablemos de los sacramentos. Aunque no queremos ser materialistas, la ola o la infisión del materialismo es tan monumental en el mundo actual que sin querer la respiramos. Y todos tenemos un buen tanto por ciento de materialistas, incluso en las cosas espirituales. Que ya está bien, pero lo espiritual es por aquí, ¿verdad? Viajamos lo espiritual a través del lanzamiento de la materia. Pero incluso en lo espiritual lo materializamos. Como por ejemplo los sacramentos. ¿Para qué te has ido a comulgar hoy? Pues para tener más gracia. Materialista. No es para esto el sacramento. Para esto no, no. Y si, para tener más gracia, ¿para qué? Para instalarte en la materia. Vamos a ver un caso. El sacramento de todos los sacramentos, bueno, la materia es el sacramento de todos los sacramentos, los sacramentos parten de aquí. Pero en otro aspecto, teológico y cristiano, el sacramento de todos los sacramentos es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es aquel hombre, materia, en el cual Dios se hace manifiesto en su propia vida. Porque es también Dios. ¿Verdad que sí? Cristo es la revelación del Padre. Bueno, pues. El Padre que es invisible, se hace visible en lo visible de Cristo, que es un hombre. Entonces San Agustín. No San Agustín, no San Ireneo, que es más viejo, del siglo II. Segundo, San Ireneo decía, visible Patris Filius, invisible Fili Pater. Esto es jugar bien, era griego, claro. Y jugaba con las palabras. Está muy bien dicho, ¿eh? Lo visible del Padre es el Hijo. Es decir, el Hijo Cristo es el Padre hecho visible. Y ese Cristo visible, que es el Padre hecho visible, tiene el Cristo algo invisible, sí. Lo invisible de Cristo es el Padre. Aquello que tú ves en Cristo es el Padre hecho visible. Y aquello que tú no ves en Cristo es el Padre invisible. En cuatro palabras. Este se pudo morir ya reposando para la eternidad. Ojalá uno lograra decir en cuatro palabras esta inmensidad. Es el sacramento otra vez. Cristo es un sacramento, claro que sí. Lo hemos dicho ya durante el año. Bueno, Cristo es aquel lugar, no tenemos palabras para decirlo mejor, aquel humano, en el cual Dios, de una forma especial y ontológica, se manifiesta. Cristo es Dios y hombre verdadero. ¿Pero esto cómo se dice? Bueno, pues, Cristo es un hombre, pero un hombre de tal categoría que con que le mires, ves en él a Dios invisible. ¿Le ves? A través de Cristo, Dios se hace visible. Sí, un día Felipe, era un poco tonto, el grupo decía, Señor, queremos ver al Padre, fíjate, queremos ver al Padre, ¿con qué ojos? Y Cristo dice, Felipe, y llevo tanto tiempo con vosotros, ve la despedida ahora, llevo tanto tiempo con vosotros y todavía no me conocéis. El que me ve a mí, ve al Padre. También se pudo morir contento después de esta expresión. Lo curioso es que Cristo es sacramento, es decir, que todos los humanos estamos representados en él. Es decir, que todo humano tiene el deber de poder decir, Felipe, el que me ve, ve al Padre. Es verdad de todo cristiano esto. Porque tú miras a un cristiano y no ves más que el cristiano, o menos que el cristiano. Y no, mirar a un cristiano es mirar a Dios. Lo invisible de Dios se hace visible en la vida de un cristiano. Felipe, el que me ve, ve al Padre. Ven el sacramento. Cristo es un sacramento de todos nosotros. Cristo es un sacramento en el lugar, en el cual es un lugar, en el cual lo visible no hace más que remitirnos, como he dicho de la materia, a lo invisible. Pues bien, qué curioso. Jesucristo, pues vino, como era un hombre, fue por la vida y además era un hombre, como ven, poco poderoso. No se alió nunca con el poder. Era pobre, no tenía donde reposar la cabeza. Era, pues, bueno, se maravillaban sus contemporáneos de que supera leer y escribir. Porque, ¿dónde he aprendido estas cosas? Entonces, los que le vieron sus contemporáneos, al mirarle tan pequeñito y tan de poca familia, y su madre no es esta y su padre no es José y tú, se quedaron en lo pequeño de él y se perdieron. ¿No es este un nazareno hijo del carpintero? ¿Sí? Pues ya está. Ya lo hemos visto. ¿De Nazaret pueden hacer algo bueno? No. Pues déjalo en paz. Ahí están los contemporáneos de Jesús. No vieron el sacramento. ¿Vieron? El hombre. No vieron el sacramento. Qué curioso, ¿verdad? Esto puede suceder también a todos nosotros. Ves a Jesús y le ves así, pequeñito, despistado. Pero, en cambio, los discípulos, ahora diré por qué, a pesar de la pequeñez y a pesar de la limitación de Jesús, metían el ojo y miraban y cuando Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el hijo de Dios vivo. Y Jesús se maravilló. ¿Qué ojo de pescador el bicho y ve los peces a distancia? Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni hueso. Esto no es material, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, que Pedro y los discípulos tuvieron la suerte de adivinar en Jesús un sacramento. Y a pesar de lo humano de Jesús, de su pequeñez que escandalizaba a tantos otros, metieron el ojo por la humanidad y más allá de lo humano de Jesús descubrieron al Padre. Tú eres el hijo de Dios vivo. Esta es la situación de toda persona que recibe sacramentos. Y ahora volvamos y terminemos esta parte, porque luego ya veremos los sacramentos en particular. Digamos, por tanto, que toda la materia se hace transparente y nos lanza hacia su verdadera realidad, que es inmaterial. La materia de la materia no es material. Eso hemos dicho. O sea que nos lanza. A través de todas las cosas. Por ejemplo, a través de Cristo. Tú ves el hombre Cristo y a través de él llegas hasta Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. Pero igual vale para nuestra vida. Tú ves nuestra vida y a través de mi vida, esta vida me lanza a la otra vida. Tú ves, por ejemplo, la iglesia. Bueno, pues esta iglesia es material, una sociedad a través corrompida muchas veces. A través de ella te lanza hacia la otra realidad. Esta capacidad de cosa que ves, cosa que te aladras, se llama sacramental. Y ahora es cuando ves y descubres por primera vez la materia. Cuando no te quedas en ella, sino que a través de su agujero, de su túnel, llegas a la realidad que es creativa de la materia. Pues de la materia es la realidad, lo real, que se condensa en material, en el fondo de la realidad de la vida y de las cosas. Pero, por otra parte, hemos de retener que cuando los sacramentos retengan la idea que he dicho que es tan importante, la sacramentalidad de la materia no destruye la materia, sino que la potencia, la dignifica. En el sentido de que toda materia es conductora, es transparente hacia Dios. Cuando ves la materia, despegas hasta Dios. Todas las aguas del mundo son portadoras de Dios. Todo el trigo del mundo es portador de Dios. Todo el vino del mundo es portador de Dios. Pero hay más. La vida humana tiene unas metas que todos conocemos, que son el nacer, ya las he citado ahora mismo, el crecer, esto se llama alimentarse, por ejemplo, pongo alimento por si acaso, el comprometerse en la vida, compromiso, el procrear y el morir como puntos fundamentales. La humanidad intuyó, esto es importante en mitología, la humanidad intuyó que estos momentos son momentos fuertes del hombre y de la humanidad. Momentos fuertes, ¿qué significa? Para la mitología son momentos fuertes porque son momentos de engendro. Es decir, son momentos en que lo que sucede, sucede para, no sucede en. Recordar a Sartre, los que saben francés. Hay cosas que suceden en, o sea, que se quedan en sí mismas. Sucede en. Tú fabricas un reloj y te sale el reloj. Bueno, pues ya está. El reloj y tu trabajo sobre el reloj sucede en el reloj. Y hay cosas que suceden para. Es decir, que cuando suceden, estallan y te lanzan, como por ejemplo un cohete. Esto sucede para, ¿no? Para matar a los vecinos o para hacer un cielo glorioso en una tarde de verano. Sucede para. Bueno, pues los sacramentos, para los mitológicos, para nuestra humanidad mitológica o creadora de mitos, empiezan a nacer aquí. Estas cosas suceden y suceden en, pero para. Cuando tú naces, no es una cosa cerrada. Tú naces y empiezas a vivir. Naces para la vida. Cuando tú creces, no creces y el crecimiento te queda en ti. Creces para realizar alguna misión en la vida, para llegar a ser el que debes ser. Tú te comprometes en la vida, por ejemplo, en tu vocación. Te casas, o te quedas soltero, o te dedicas a los negros, es igual. El compromiso tampoco es en. Tú te comprometes para entregarte a los demás, por ejemplo. El alimento, que es lo mismo crecer, es lo mismo. Te alimentas, pero no solamente para alimentarte. Esto sería materialismo, aquí se ve muy claro el materialismo. Tú comes para qué? Por el gusto de comer. Esto es en. Yo como por comer. Entonces, esto es un puro materialismo. Yo como por comer. Ahora, cuando yo digo, no, yo como para tener fuerzas, para trabajar mejor, tú comes para. Esto es un sacramento. Y lo mismo pasa con la procreación. Tú tienes un hijo. Bueno, pues por tener un hijo. Bueno, menos mal que hoy esto ya no se hace, pero por tener un hijo. Tú tienes un hijo para que haya más vida en la tierra y se siga la humanidad y la aventura común para adelante. Y tú mueres. También se ve aquí el materialismo. Se mueres y se acaba. Te mueres en. Ya está. No. Morirse es también morirse para. Esto ya para los mitólogos de hace un millón de años. Uno se muere y se muere para. A uno le ponen en la tierra igual que se pone una semilla. Es decir, que dentro de unos meses hay cosecha. Eso es morirse. Curiosamente, Jesucristo recogió estos momentos de la mitología y los hizo sacramentos. Nacer. Y Cristo dijo, sí, nacer. Pero nacer tiene un sentido. Si no nacéis por segunda vez, le decía Nicodemo en una noche triste, si no nacéis por segunda vez, o sea que el nacimiento es para nacer. ¿Para nacer a qué? Al reino de Dios, evidentemente. Con lo cual, Cristo hace un sacramento. Nacer, vale. Pero es que hay que nacer para y con ello inventa un sacramento, que es el del agua. El agua es capaz de hacer nacer de una forma que el nacimiento primero sea con sentido, sea para. Si no nacéis del agua y del espíritu, no entraréis en el reino de Dios. El crecer, el alimento, por ejemplo, de la Eucaristía. Nos alimentamos. Bueno, pues para que el pan que nos alimenta sea pan que alimente la vida para, otra vez, salimos del pan, del alimento, para nuestra vida. Esto se llama la Eucaristía. El compromiso, por ejemplo, es el matrimonio, va con la procreación en este caso. Pero si no, no, por ejemplo, el orden sagrado. Un compromiso. Pues cuando tú coges tu vida y dices, la oriento en este sentido, y cojo por ese ramal del tren, ahí hay un sacramento también. Esto te hace transparente para la eternidad. Si el compromiso es de procrear, esto se llama el matrimonio, pues el matrimonio también es un compromiso de hacer de la materia, de la procreación, una materia para, una eclosión hacia el exterior infinito. Y el morir es igual. El morir tampoco es material, no es la materia que se descompone, sino que el morir, la unción de los enfermos, se hace con un sacramento, puesto que el morir no es más que ser lanzados de forma ya definitiva por encima de la materia hacia lo infinito. Es decir, que los momentos fuertes de la vida también se constituyen en sacramentos. El que cuando nace no ve más que un nacimiento, no ve ni el nacimiento. El nacimiento es un agujero hacia. La procreación, el que procrea por procrear, ni procrea siquiera. Es procrear hacia. Y el que muere, el que piensa que muere y al morirse muere, no se muere siquiera. No, está bien dicho, porque morirse es glorioso, ¿eh? Mi que morir, Cristo es. Morir es llegar a Cristo. O sea que ni siquiera se muere, el que se muere y solo se muere. El que se muere de verdad es aquel que al morir sabe que se muere para la vida eterna. Con ello he dicho y he terminado la primera parte, la más difícil porque lo de sacar consecuencias será más agradable. La primera parte, ¿qué? Dice sencillamente, los sacramentos no son algo construido por ahí caprichosamente por Cristo. Los sacramentos constituyen el ser mismo de la materia. Es decir, que aquel que no conoce la materia no conoce los sacramentos. Pero también al revés. Aquel que no conoce sacramentos no conoce la materia, porque la materia es sacramental. Y aquí, por tanto, un flujo y reflujo. Los sacramentos nos empujan a descubrir la materia. Por ejemplo, con esta pregunta. ¿Qué pasa con el agua? Que coges un indio, lo sumerges en el Ganges y sales sin pecado. O un cristiano. Lo sumerges en la pila bautismal y sales sin pecado. ¿Qué pasa con el agua? Mira a dónde te ha llevado un sacramento. ¿Qué pasa con el agua? Eso es. ¿Qué pasa con el agua? ¿Te atreves a decir el agua? ¿Agua? No. ¿El agua, agua? No, porque tú metes una persona dentro y sale limpia, eh. ¿Se acuerdan de aquella descripción tan bonita que hay en Santa Sofía de Constantinopla, en griego? Ya lo dije una vez. Es el capicua más grande del mundo. Nipson Anomémata Memonanopsin. Nipson Anomémata Memonanopsin. Se lee así y así. Es igual. Y significa, Nipson Anomémata lava los pecados, no sólo la cara. El bautismo lava los pecados, no sólo la cara. Qué bien dicho, ¿verdad? ¿Qué pasa con el agua? Que la tiras sobre la cara de uno, no solamente le lava la cara, que se la lava, si la tiene sucia, sino que lava por dentro los pecados. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Ves cómo el sacramento te conduce a la materia? ¿Qué está pasando con el pan? Que tú lo comes y te entra Dios por dentro. ¿Qué pasa con el pan? Es como los sacramentos te llevan al descubrimiento de la materia. Y al revés. Si sabes lo que hemos dicho antes, si sabes que la materia de verdad es un alfabeto, que solamente leen los que saben leer, entonces vas viendo que la materia se te abre por delante y te preguntas, ¿y por qué me resulta tan difícil la vida? Y empujas un poco y pasado mañana se te abre el problema y dices, ah, ya entiendo por qué pasé la temporada tan mala que he pasado. La materia se hace transparente. ¿Y por qué me traiciona mi mejor amigo? Y dejas pasar un poco de tiempo y de golpe dices, no, no lo entiendo. ¿Cuántos de nosotros ahora mirando para atrás dices, ¿te acuerdas de aquella temporada, de los tres o cuatro años, de cuando tenías 20 años y te querías morir de asco que tenías? Y ahora resulta que eres el que eres gracias al asco de aquellos días, ¿verdad? Ya tienes la explicación. Ahora, ya sabes. Es decir, que el grano de trigo, sembrado en la tierra, si muere, da mucho fruto. He aquí un sacramento. Hay que entrar en la materia, sumergirse en ella, pero morirse en ella, despedirse de ella, y se ve su significación, una significación que se abre en abanico hacia las playas de lo eterno e infinito, que nunca acabaremos de escrutar, pero cuyo principio y cuyo lanzamiento de nosotros hacia ellos se hizo en la materia y gracias a la materia. La materia, por tanto, es tremendamente admirable, no solamente porque es inmensamente grande, sino porque si de verdad te metes en ella e intentas desentrañar su mensaje, te lanza hacia lo infinito. Gracias.